¿Qué tal? Yo soy Amadouz y el día de hoy vamos a hacer una tier list con la finalidad de que ustedes puedan conocer cuáles son los picks más fuertes y los picks quizás más débiles, los cuales no deberían priorizar y así tengan más oportunidad de ganar su ranked. Como muchos sabrán ya han reiniciado las ranked y eso ha llevado a que mucha gente regrese a jugar lo cual es bueno, las partidas han estado muy buenas últimamente sin embargo han encontrado partidas que quizás estén desbalanceadas o quizás algunos piquen lo que no deberían porque no conocen el meta así que con esa finalidad estamos haciendo la tier list el día de hoy para que ustedes puedan conocer qué es lo que está más fuerte y qué es lo que deberían banear y piquear para que puedan tener mayor probabilidad de ganar su ranked. Bueno, como siempre nosotros empezamos con los tanques ¿Cuál es el tanque más fuerte de este meta? Creo que no es sorpresa para muchos que Fernando la verdad es que está muy fuerte el buff que le han hecho se siente mucho es un personaje que aguanta mucho con el escudo así que yo recomiendo que lo baneen a menos que sean primer pick para que lo puedan sacar luego de eso en cuestión de tanques tenemos a Varick el hecho de que Fernando esté baneado siempre bueno, prácticamente siempre en los rankings hace de que Varick sea muy priorizado porque es un personaje que tiene escudo obliga al enemigo a comprarse breaker tiene movilidad y Varick tiene la ventaja pero entregado a otros mid tanks de que es bueno en cualquier mapa o sea, por ejemplo Inara y Terminus los cuales los ponemos en un tirá que es sólido no son buenos en mapas largos bueno, no son tan buenos en mapas largos como si lo serían en mapas cortos como Jaguarful, ¿no? y esa es la ventaja que tiene Varick aparte, ¿cuál es la otra ventaja que tiene Varick? que Varick se puede jugar con la mayoría de supports con un Genos, con un Corvus supports con los cuales Inara o Terminus no pueden jugarse tan bien porque requieren mucha cura en el caso de Varick no es así y bueno luego de eso tendríamos a los off tanks ¿qué off tanks están fuertes en este meta? en este caso es Jagorath lo voy a poner un tiré ese porque es un personaje que sería la renovación de Raon es un personaje con mucha vida rushea mucho y la ulti la ulti simplemente es muy fuerte porque a pesar de que no mates al enemigo tu vida se conserva entonces digamos que tú ultias a alguien y te mataron en la ulti, ¿no? o sea, no recuperas la vida y escapas tranquilamente o para que te maten requieren hacerte mucho daño y distraes mucho esa es la ventaja de una Jaguar luego de eso tendríamos a Atlas y por qué Atlas estaría también a la par con Jagorath porque Atlas no tiene counter es un tanque que que no puedes counterarlo porque no tiene escudo al cual tú puedas romper con Breaker por ejemplo un Khan es muy fuerte al inicio pero si el enemigo se compra por ejemplo una Kasi y se compra mucho Breaker el escudo de Khan ya no dura tanto entonces ahí es cuando el Khan ya no puede pushar ya no puede posicionarse bien etc. en el caso de Atlas no le afecta es muy bueno en late game quizás sus habilidades que son de CC no sean tan buenas porque ya tienen Resident pero aún así el no tener counter es bastante fuerte luego de eso tendríamos a Khan que para mí Khan es un... podría ser un tier S pero a diferencia como lo mencioné si a un Khan lo focusean Khan no puede hacer mucho sin embargo la ulti de Khan es de las mejores del juego para mí es de la mejor de off-tank porque en un 3-3 una buena ulti de Khan puede definir y puede hacer que tu equipo gane literalmente es así luego de eso tendríamos a Ashe que también la ulti de Ashe es muy fuerte y Ashe presiona mucho la backline es un tanqueque con la ulti con el daño que hace a los... a una Kasi a un... a una Lian o un Shalina es bastante buena luego de eso tendríamos a Rukus que Rukus también es un off-tank bastante bueno pero es bastante difícil de jugar así que no lo recomiendo para todos traten de usarlo si es que tiene mucha experiencia con él si es que lo juegan mucho y bueno luego de eso tendríamos a... a tanques como por ejemplo Makoa ¿dónde estaría Makoa en este meta por ejemplo? para mí Makoa estaría una menos para mí está bien pero requiere mucha coordinación requiere que tu daño te acompañe porque si no es muy fácil que te maten personajes como Androxus como Lian como Víctor hacen mucho daño a un Makoa porque le dan headshot entonces es muy difícil de jugar y más aún contra Khan y contra Atlas que se farmean literalmente a un Makoa bueno luego de eso tendríamos a Raon que Raon está en un tier situacional porque si tiene counter la verdad es muy difícil de que haga mucho pero si no lo tiene es muy fuerte así que depende de la composición enemiga si ellos no tienen triple o no tienen como quitarte el dash simplemente Raon es muy fuerte pero si no es así es difícil de jugar luego de eso tendríamos a Thorvald que le vamos a poner un tier C porque considero que está débil no lo veo en el meta muy poca gente lo piquea muy poca gente lo usa porque la verdad es que no tiene tanto impacto luego de eso tendríamos a los supports ¿cuáles son los supports más fuertes de este meta? pues son Maldamba y Grover son personajes que están en tierra plus porque son muy fuertes curan mucho en el caso de Dambakura una bestialidad y en el caso de Grover el cripple es bastante bueno ambos tienen CC y bueno estamos en un meta de CC eso nadie lo puede negar luego de eso tendríamos a Furia tendríamos a Genos tendríamos a Jhin por delante de ellos tendríamos a Cerys tendríamos a ¿dónde está Ayo? tendríamos a ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? tendríamos a Grok y Corvus ¿por qué pongo prácticamente todos los supports restantes en tierra? porque la verdad es que cada uno tiene sus ventajas en el caso de Jhin cura muchísimo pero no tiene CC entonces no no puede estar en un Tierra plus porque no tiene el CC que caracteriza mucho a un Grover o un Damba ¿qué pasa con Genos? tiene CC con el agarre pero no tiene tanta cura pero es más sencillo de jugar en el caso de Furia la ulti es muy buena y el daño que hace también y el Riot pues también aplica CC así que también es buena pero tampoco cura tanto como un Maldanba o Grover ¿qué pasa con Cerys? cura mucho pero no tiene daño y aparte no tiene CC y la ulti es difícil de usar así que ese es un APG que tiene Cerys ¿qué pasa con Ayo? Ayo no es buena contra flancos o bueno no es buena contra composiciones rush si el enemigo tiene un Rukus sin por ejemplo Ayo va a sufrir mucho porque es sencilla de rushear entre varios si el enemigo no tiene flanco Ayo es muy fuerte si el enemigo tiene un flanco y un off tank que rushe como una Ange o un Rukus es muy difícil porque puede morirse muy rápido ¿qué pasa con Grok? es muy difícil de jugar parece fácil en mapas cortos pero en mapas largos es muy difícil de jugar porque tienes que saber posicionarte poner los totems etc ¿qué pasa con Corvus? ya no cura tanto y es mejor con flancos si tú tienes un un Rukus andro quizás un Corvus puede entrar bastante bien y bueno luego sostendríamos a Rey que también lo pondrán un tier A porque no está en las rankets pero creo que estaría un tier sólido por la ulti la ulti de Rey es muy fuerte y el pocket que tiene también ¿qué pasa con Pip? bueno Pip es situacional como healer y como daño porque tiene algunos counters ¿no? como por ejemplo Androx Sus, Victor hacen mucho daño sniper sobre todo Kinesa puede matar a un Pip de un par de tiros etc bueno ya que acabamos con los supports ahora iríamos con los daños ¿qué daños están tan fuertes en este meta? en este caso Lian casi yo creo que conforman el meta de los daños en esta oportunidad porque al estar baniendo a Fernando Lian ocupa espacio en el meta los counters bueno no counters pero lo que más molestaba a Lian eran los tanques de punto con escudo un Fernando por ejemplo Lian no tenía mucho que hacer contra Fernando no podía romper el escudo se demoraba mucho etc entonces no podía no tenía tanto burst tampoco un Fernando no no tenía que salir de punto contra una Lian pero ahora que Fernando está baneado Lian se enfrenta a una Inara y es muy buena contra Inara por ejemplo contra Termnus más o menos pero eso le permite estar en el meta luego de eso tendríamos a Tiberium por la espada y la ulti son muy buenas es un personaje que quizás no lo juega todo el mundo pero es bastante bueno tendríamos a Víctor Tyra que son personajes que hacen mucho daño y son sencillos de jugar tendríamos a Dredge que a pesar de que los nerfeados se nota que sigue siendo útil en ciertos mapas en ciertas composiciones hace mucho daño rompe mucho escudo es bastante molesto por encontrar un Dredge bueno luego de eso tendríamos a Imani que ahí pende le vamos a poner un tira está bien porque le nerfearon el fuego el cañón infernal lo nerfearon así que se nota un poco ese daño extra que no tiene pero la ulti es bastante buena luego de eso tendríamos a Octavia que para mi Octavia estaría incitacional porque no considero que esté tan fuerte debido al nerf que le hicieron al inicio y en esa si está fuerte pero creo que estaría un tira está bien porque si el enemigo tiene counters por ejemplo lo tiene Maeve o Eevee es muy difícil de jugar luego de eso tenemos a Shaleen que también está bien porque personajes como Cassie lo revelan mucho entonces un Shaleen contra una Cassie es muy difícil contra una Lian en mapas largos también Lian tiene ventaja porque es Hitsuka y bueno luego de eso tendríamos a Strix que para mi estaría incitacional porque si el enemigo tiene Cassie que te puede revelar tiene blancos tiene Ruku, Rao, Ash etc. o Yagorat incluso Strix no puede hacer mucho contra eso sufre mucho así que hay que tener cuidado de sacarlo luego de eso tendríamos a Vivian que también es situacional Vivian es muy buena contra escudos pero no hace tanto daño contra carries contra personajes como por ejemplo Víctor, Tyra sufre mucho porque no hace tanto daño contra ellos porque están muy lejos y eso es muy situacional bueno luego de eso tendríamos a Drogos que lo voy a poner también en situacional si el enemigo no tiene hitscan Drogos puede ser un pick a considerar pero si el enemigo tiene hitscan es mejor que no pique en Drogos porque lo contrarían mucho un Androleon lo contrarían demasiado tendríamos a BK que lo vamos a poner un tier a menos que está bien porque es un personaje que hace buen daño pero sufre mucho contra hitscan y es muy difícil de jugar y aparte requiere buena conexión si tú estás lagueado con BK vas a sufrir mucho eso es lo malo que tiene y bueno ahora ya tocaría los flancos si preguntan a Madeus cuáles son los flancos más fuertes en este meta son Bora y Sin son personajes muy molestos tienen mucho escape esa es la la ventaja que tienen los flancos en este meta que son priorizados que son Bora Sin Batu Andro también en el caso de Andro lo pongo un poco por debajo podría ser un tier ese tranquilamente y yo creo que nadie se quejaría pero la diferencia es que a un Andro si no lo juega bien a un Andro es mucho más difícil de jugar que por ejemplo un Sin si un Andro no juega bien es muy difícil de que pueda hacer mucho en la partida porque personajes como Taya casi Lian que son meta pondrían mucho a el Andro entonces eso no sucede tanto con Sin o con Bora entonces es el tema de que estos personajes tienen mucho más escape tienen DR en el caso de Bora Batu tiene hipermovilidad bueno esa es la ventaja que tienen y es por el hecho de que estén en tier ese en el caso de la ulti de 15 con Guillodin es muy fuerte Batu con la movilidad es muy buena contra off-tanks contra daños estáticos es simplemente brutal o sea contra Víctor por ejemplo un Batu si el Víctor no te pega los tiros en el aire Batu destroza al Víctor destroza una Quinesa destroza personajes estáticos así que hay que tener cuidado con eso de dejar Batu libre cuando quieres llevarte uno de esos Pigs bueno luego de eso tendríamos a Maeve que para mí también estaría un A+, es fuerte es fuerte pero tampoco es que sea Fidespeak como por ejemplo podría serlo un Sin o una Bora entonces es un personaje muy fuerte también pero depende mucho de quien la use luego tendríamos a Eevee que está en un tier sólido para mí porque Eevee no está en un tier A+, como antes yo siempre le he puesto a la par con Maeve y Andro porque alguien que juega muy bien la Eevee puede ser muy molesto pero en este meta bueno en este nuevo parche donde Haven ahora también tiene Black Shield o sea cuando tú compras Haven te reduce el daño de los daños directos y los daños en Aria el cual Eevee hace menos daño hace que Eevee necesite pegarte mucho más los básicos para poder matarte entonces ese es el tema de que Eevee no esté tan fuerte como antes y bueno luego de eso tendremos a Vogue Lex y Talus que son personajes flancos bastante buenos pero que no están tan a la par quizás como un Andro o una Maeve son situacionales en cierta forma por ejemplo Vogue es bueno contra Andro y contra Maeve quizás contra Batu también pero es bueno contra estos dos entonces si el enemigo tiene Andro o Maeve y uno de ellos está baneado el Vogue puede ser una opción para poder controlarlo un poco ¿qué pasa con Lex? a Lex le nerfieron el lifesteal ya no tiene tanto rubo de vida y no es tan útil en mapas con verticalidad y aparte de eso en el caso de Lex la ultimate no se usa mucho porque es muy difícil de que tenga efecto en el caso de Talus es muy bueno por el TP porque puede rusher y retroceder muy rápido y curarse entonces esa es la ventaja que tiene Talus y luego tendremos Sky ¿por qué ponen Sky en tierra menos? preguntarán algunos porque si el enemigo no tiene counter de Sky un Sky Humus que se cure mucho puede ser muy molesta puede ser demasiado molesta porque se cura demasiado tiene mucha movilidad es muy difícil de matar etc. así que hay que tener cuidado con eso y luego tendríamos a Koga que a Koga la vamos a poner en situacional porque a pesar del buff se nota que no está tan tan fuerte como alguno pensaría creo que un personaje como Shaleen o Kassi controlan muy bien al Koga así que hay que tener cuidado con eso me olvidaba de la Willow ¿dónde ponía Willow como daño? mentira ¿por qué? por el hecho de que se está jugando aún unas veces el doble support y Willow es muy buena contra el doble support aplica mucho con la Dead Zone ¿por qué Willow y no Drogos? se parecen mucho a los personajes pero tienen una diferencia crucial en las barajas en el caso de Willow tiene una carta que le permite dar reducción de daño cuando usa la F o el Dash entonces Drogos no tiene eso Drogos no tiene ninguna reducción de daño Drogos siempre tiene que comprarse Haven para poder evitar daños como Andro como Lee en el caso de Willow no Willow también se puede comprar Haven y eso es más molesto entonces esa es la diferencia y aparte la Dead Zone hace que no siempre se necesite el counter de inicio normalmente una Willow se compra Haven o Moral Boost porque la ulti de Willow es muy fuerte si el enemigo no tiene counter la ulti de Willow puede destrozar la partida es muy fuerte se carga muy rápido es inalcanzable puede rushar y retroceder tranquilamente es muy fuerte bueno que pasa con Moji donde estaría Moji estaría en un tier C porque no considero que esté fuerte no recomiendo que la usen contra Cassie contra Khan contra Sin porque son personajes que le burcean mucho o tienen mucho escudo cuando quieren o tienen mucho escape como Sin así que es muy difícil jugar contra eso y bueno ese sería el meta de este parche espero que les haya servido la tier list que personajes deberían banear si me preguntan bueno Fernando sin duda deberían banear Fernando si es que no lo van a usar ustedes de primer pick deberían banear Yagorath si ustedes no la juegan y bueno si notan que el enemigo podría sacarla porque quizás es un mapa de Yagorath como Shattered como Fishmark etc baneenla también baneen a Bora si les molesta mucho porque Bora en buenas manos puede ser muy molesta Sin también y Batuu también traten de banear esos tres flancos el que más les moleste lo baneen pueden banear Andro también pero yo recomiendo más que baneen estos tres y bueno eso sería el meta de este parche gente espero que les haya gustado y les sirva nos vemos en la próxima gente cuídense bye bye chau